El equipo de transición Andrés Manuel López Obrador acaba de recibir la visita de nada más y nada menos que cuatro importantes funcionarios del equipo de Trump. Pero, ¿a qué Trump venían a representar? ¿A este Trump xenófobo que desprecia a los migrantes y a los mexicanos? ¿O este Trump que dice ser amigo de México, el buen vecino, y felicita Andrés Manuel López Obrador por su aplastante victoria? ¿O poquita la del barrio? O bueno, esa es otra historia. En verdad no debemos de caer en juegos maniqueos, no es el Trump bueno o el Trump malo. Lo importante es entender qué representa Trump. Trump no es el racista xenófobo por excelencia, es uno más de tantos racistas xenófobos que habitan en Estados Unidos y votaron por él. Lo interesante de esto es que al darnos cuenta que hay esta situación, pues hubo una contrarrespuesta de la población. Por ejemplo, en Estados Unidos y Nueva York vieron ustedes a un abogado racista criticar a un mexicano por hablar español. Pues la respuesta de la comunidad fue excelente. No solo fueron, lo grabaron, se confrontaron a él, sino que también le cantaron las mañanitas, demostrándole que su desprecio tiene frente a él una cultura de solidaridad y fraternidad. Veamos las cosas así. En el gobierno del carismático Obama, que no tiene nada que ver con Trump, se deportaron en 2010 y en 2011 a más de 200 mil migrantes por año. ¿Por qué la gente no estaba hablando de eso? O si lo estaban, ¿por qué era de forma local mientras los medios de comunicación lo te van a ver para otro lado? De hecho, la gran ventaja que trajo Trump es que su discurso racista-scenófobo abierto hizo visible un fenómeno que ya existía, pero del que pocas personas estaban hablando. Y de pronto los medios de comunicación por fin, por fin, empezaron a hablar de lo que estaba sucediendo en las calles de Estados Unidos con la población migrante. En México sucede algo similar. La llegada de Trump trajo un sentimiento de alarma y de preocupación en todos que se aglutinó en una sola figura, Andrés Manuel López Obrador. Sin quitarle mérito a su propia campaña y a su propia personalidad, el líder de la oposición logró dar el sentido de que él era el único capaz de defendernos frente a Trump. El candidato que no hablaba inglés, pero que defendía, amaba y conocía a México, se presentó como la oposición por excelencia y así, obviamente, subió en las encuestas a partir de la elección de Trump. Trump representa a la élite y a la oligarquía de Estados Unidos, no hay duda. Pero no representa necesariamente los intereses de los halcones de Washington que tanto poder han tenido en las últimas décadas. Si un candidato demócrata o republicano hubiera ganado las elecciones, seguramente el intervencionismo de Estados Unidos en esta elección americana hubiera sido mucho más grande. Piensen simplemente en los comentarios de Hillary Clinton sobre Kissinger, su gran admirado y adorado Henry Kissinger, responsable de tantas intervenciones estadounidenses en América Latina. Es fácil odiar a una figura pública tan despreciable, tan falta de valores, tan infantil, tan impredecible. Es mucho más difícil entenderla, pero es más importante para nuestra causa. Hagámonos tres preguntas esenciales. ¿Por qué hay una población xenófoba, racista, que se identifique con Trump tan amplia en Estados Unidos? ¿Qué es lo que nos hizo llegar allí? ¿Por qué los estadounidenses desprecian tanto a los políticos tradicionales al grado que ahora muchos estuvieron dispuestos a votar por Trump? ¿Por qué los medios de comunicación han callado hasta hace poco tantas violaciones a los derechos de los migrantes en los Estados Unidos? Nadie puede defender lo indefendible, pero debemos entender que Trump en muchos casos no es la causa, sino la consecuencia de un fenómeno. Responder estas tres preguntas es darle herramientas importantes al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador para actuar con y contra el gobierno de Trump. ¿O tú qué opinas?